Trump dijo que la solución al problema es que no vanga ilegalmente a Estados Unidos de forma insensible y saliendo al paso a las fuertes críticas que le han llovido durante semanas por la práctica inhumana de separar a menores inmigrantes en la frontera sur. El presidente Donald Trump se lavó hoy las manos antes los medios de comunicación. Trump señaló hoy que la solución a la crisis de los niños separados de sus padres en la frontera con México es que no vengan a Estados Unidos ilegalmente. Bueno, tengo una solución. Dile a la gente que no venga ilegalmente a nuestro país, esa es la solución. Ven como lo hacen otras personas, ven legalmente, dijo Trump al ser preguntado sobre la última fecha límite para reunir a los menores de 5 años con sus padres antes de embarcar en el Air Force 11 rumbo a Bruselas. La administración Trump inició en abril pasado su polémica política de «tolerancia cero» contra la inmigración, que llevó a separar de sus padres a cerca de 3,000 menores de edad de los cuales medio millar ya fueron entregados a sus padres, medida que fue finalmente suspendida a mediados de junio por las enormes críticas recibidas. El magistrado Danas Abraud de San Diego, California, determinó a finales del mes pasado que los niños menores de 5 años debían volver con sus padres antes de hoy martes y estableció que el resto, de 5 años en adelante, debe reunirse con sus familiares antes del próximo día 26 de julio. Tenemos leyes, tenemos frontera, no vengan a nuestro país de manera ilegal. No es algo bueno, continuó Trump, que desde su llegada a la Casa Blanca ha seguido una retórica de confrontación con la inmigración. En una vista judicial con Sabrao este lunes, abogados del Departamento de Justicia, de OJ, explicaron que dos de los niños ya han regresado con sus padres, mientras que harán lo propio hoy martes con otro grupo, lo que permitiría llegar a una cifra de entre 54 y 59 menores. De esta forma cumplirían en parte con el plazo impuesto por el juez de reunificar a los 102 menores con sus padres, fijado para este martes, y explicaron que en estos primeros casos el proceso fue más ágil dado que los padres continúan en custodia de las autoridades federales. Trump, llegará hoy por la noche a Bruselas para participar los dos días siguientes en la cumbre de líderes de la OTAN, antes de viajar al Reino Unido y concluir su gira europea el 16 de julio en Helsinki, donde se reunirá con el mandatario ruso, Vladimir Putin. Mujer golpea con ladrillo a hispano de 92 años y 10 de julio de 2018 5 productos con colágeno marino para que recuperes la juventud en tu piel 8 de julio de 2018 Niños de 20 países reciben certificados de ciudadanía estadounidense 10 de julio de 2018 Los 5 mejores alimentos para mejorar la salud visual 6 de julio de 2018 Alertan que cambios de usis para inmigrantes multiplicarán las deportaciones 9 de julio de 2018 Los 6 estilos de tenis La coste de hombre más cool 6 de julio de 2018 Juez rechaza pedido del gobierno para detener niños migrantes por 10 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Trump y su solución a reunificación de menores inmigrantes ¿Qué? 10 de julio de 2018 ¿Cómo bajar de peso saludablemente sin hacer ejercicio? 7 de julio de 2018 Proceso de ciudadanía está tardando alrededor de un año bajo Trump 9 de julio de 2018 ¿Cuáles son los mejores tipos de faja según la forma del cuerpo? 8 de julio de 2018 Los 7 tipos de inmigrantes que serían afectados por nuevas 8 de julio de 2018 La mejor rutina de ejercicios para que luzcas tus abdominales Este verano 7 de julio de 2018 Activistas presentan lista de exigencias en primera reunión con titular 9 de julio de 2018 9 de julio de 2018